¡Ay, chicos! ¡Mañana se crea el mundo! Mañana es 21 de junio. ¿Sí? ¿Es verdad? ¡Sí! Pues... Pues mira, chicos, vamos a recoger todo lo que tenemos aquí, ¿vale? ¡Ay, mi mascotita, mi cuervo! Mi cuervo, espero que no te pase nada. A ver, recoger todo. Para que las nuevas culturas que vengan aquí no se lleven nuestras cosas de... porque nuestras cosas son muy importantes. Nuestra cultura es muy importante. Entonces, vamos a recoger todo antes de que se acabe el mundo. A ver, voy a coger esa tenda de campaña. ¿Sobre qué hora se va a acabar? Enfim, espera. Mira, cuando el sol salga en esta posición, en la que las estamos viendo ahora, o sea, en plan... en un día ya estarán... Bueno, ya estaremos muertos todos. ¡Oh, my God! ¡Ay, qué miedo! Ya ves. Yo no estoy... Morir, somos tan jóvenes. Sí, tanto. Bueno, a ver, recoger todo. Recoger todo lo que tengáis de valor. Me llevo mi castor, hombre. A ver, la comida. ¡Vamos, monos! Oye, ¿vosotros sabéis qué es esto de comida? Es que esto no lo hemos comido en nuestra vida. A ver, ¿dónde estás? Estamos dentro de la cabaña. A ver. Eso se llama... Oye, creo que se llama... Es que tiene una pinta muy extraña. Ya, pero yo creo que eso no lo sabemos nosotros. Porque nosotros, en plan... Antes de que lleguemos nosotros aquí habitaban otra cultura. Y no sé, ya han dejado esto, esto, no sé qué. Creo que se llama ultimisto. ¡Ay, en serio, ultimisto! Sí. ¿Y cómo lo sabes, Tensi? Pues porque... Porque es un ultimisto. El ultimisto este se come y... Y los monos antiguamente se los metían en los ojos y se los sacaban por el otro. Y luego se los comían. Ya. Entonces, bueno... ¿Y esto qué es? ¿El qué? Esto. Ah, esto era... No, espera. Lo que dijo él era esto. Era un y algo guau. Y esto es... Esto... A ver. Me lo voy a inventar seguramente. Bueno, es que me lo voy a inventar porque yo no conozco el idioma de estos señores. Entonces nosotros, a partir de ahora, vamos a llamar esto... Es malvadisco. Es malvadisco se llama esta a partir de ahora. Interesante. Qué guay. Es que somos todos listos. Ya. Chicos, que se nos pasa el día. Y tenemos que hacer muchas cosas. A ver. Llegaros todo. A ver, esta tienda... Bueno, esto es una tienda. Es que... No lo sé. Creo que aquí pone... La mejor... Espera. Es que yo entiendo un poco de ese idioma. La mejor... La mejor... Tienda... De... Uf. Ever. Uf. Eh... Ah, es que ese idioma no lo hemos dado. Pero es que yo creo que es... Eh... De siempre. La mejor tienda de siempre. Sí, de todas. O sea, el de siempre es bueno. Alá, ¿cómo sabéis de ese idioma? Porque, a ver... Porque hemos leído escrituras. Secretos. Ah, venga, vamos a llevarnos todo. Sí. Se acaba el mundo. Sí, sí, sí. Venga, vamos a llevarnos... Pero es que una pregunta. ¿Por qué vamos a coger esto si nos vamos a... Si vamos a fallecer mañana? Pues porque, mira... Porque vamos a hacer una nave... En... Con lo que tengamos... Y nos vamos a ir a... Al otro planeta. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Armaduras, mirad. Sí, de astronauta. ¿O de él? Ok, no. Bueno, pero esto nos valdría como astronautas, ¿no? Teresa, que es un astronauta. No, es nauta astro. Es nauta astro. Perdón, es nauta astro. Ah, vale. ¿Qué es esto que está haciendo este mono? Parece que está haciendo el baile... De mamá, kiki, kiki. Mamá, kama. Es que ya es de día y ya nos queda un poco en el nido. Sí, ya nos queda... Sí, sí, vamos. ¿Quién está más corto? 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 Vale, vale. Vale, chicas. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a mirar todo esto. Es que estamos en un mundo que no conocemos nada. Al menos los de la cultura anterior han muerto todos. Así que podemos ganarnos sus cosas. Oye, alguien me decía... ¿Cómo se llamaba? La cosa brillante del cielo. La cosa brillante. No, la estrella o... No, era ya estre, era ya estre. Es verdad, ya estre, es verdad. Ya estre es la estrella. Mira, con las manzanas... Espera, con las manzanas pudimos construir una nave. ¿Este es una nave? No, espera, es... Es vena, no nave. Es una vena. No, pero... No, pero... No, pero vena, en plan, de lo que nosotros sabemos, no. Sino vena de... Vena... Vena, ¿vale? En plan, es algo raro. Vena... Vena o nega? Vena, vena. No. Vena. Vena... Tengo un perro salvaje. Bueno, a ver, vamos a mirar más cosas. A ver, hemos cogido todo. Sí. Y espera, y... El refresco lo podemos usar como combustible. Como los milkshakes... No, shakes milk. Son shakes milk. Son shakes milk. Y esto de vez de empanada son... Panadimes. Vale, panadimes. Vale, vale. ¿Qué ha estado esto? ¿Cómo se llamaría esto? Eso... ¿Cuándo es? No, o sea... Si me lo tomo... Bueno, y ahora te conviertes en de gran. De gran. Sí, de gran. ¿De gran? ¿De gran? Sí, sí, de gran. ¿De gran? Uf. Bueno, chicos, espera, escúchame. Ya queda... Dos. A ver, hasta el avión en el sol. Quedan... Eh... Pues... Eh... Cinco rayos... No, solo más. Cinco, no. Veinti... No, veintenil rayos para... Que salga del mundo. Pero que está haciendo el mono este. Está haciendo... El baile de Fortnite de... Amo Kiki, 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 Kiki... Amo Kami. ¿Qué es eso de Fortnite? ¿Qué es eso de Fortnite? Es... Se llama... Se llama Frodyne, creo. Es que no sé. No, es Nitefor, es Nitefor. Rutinas. Eso, eso. Brebol. ¿Por qué? Bueno, chicos, venid. Vamos a construir una nave. A ver. ¿Qué es eso? A ver, la nave... O sea, la vina. La vina. A ver, dadme manzana... No, no. Dadme... Anz... Anzazman. 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 Pues... Yo tengo muchas cosas, de hecho. Ah, gracias. A ver, con esto ya construí... La vina. Ay. Te voy a dar una andía. Te voy a dar un... Gracias. Te voy a dar un monja. Oye, ¿esto cómo se llamaba esto? Esta cosa de aquí, que es una comida. Con... Con cosa verde y cosa roja. Y cosa tomate dentro. Es una monja. Mamá, Teresa. Ah. Una monja. Ah, no, perdón. Me sé que me estás diciendo lo que me habían dado. Para construir la nave. Eso era una monja. ¿Qué estás, pa? Bueno, a ver, voy a construir la nave. A ver, construyo... No, ya no me di más cosas, en serio. Gracias, a ver. ¿Qué? Y... Los asientos aquí, donde está el cuelgo... El rey de los monos se ha muerto. Ya tengo la nave. Chicos, venid, montad. Voy a. Y... 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 Gracias por ver el video.